En este agasajo que nos ha hecho la municipalidad y que, bueno, contentos realmente y bueno, que a uno le reconozcan la trayectoria es muy importante. La trayectoria también debe tener algún contenido, así que por eso creo que tanto lo de Mabel, lo de los amigos que no están y también fueron nombrados, primero junto con Mabel y otros colegas más que aparecimos en los medios de comunicación, en este caso orales, ¿no? Bueno, hubo tres mosqueteros del aire, como lo llamo yo, que tiraban cables a lo largo de la ruta. ¿Es así o no? Ricardo Jiménez, Morel y Maulín. Exacto. La primera radio que hubo acá en la costa fue Radio de la Costa, que era por cablecito de teléfono, un parlantito con un volumen. Así que todavía, por suerte, algunos se vinieron en el museo. Sí, yo tengo también. Y la necesidad de ir reformándose y de ir reestructurando su forma de trabajar, porque hoy necesitamos de otras tecnologías y ustedes lo han tenido que hacer, ¿verdad? Ni me hablé, manejo internet, manejo los buscadores, manejo Facebook, te obliga a la profesión si no querés quedarte. Dos cosas, si no querés quedarte en el tiempo y no te rodeás de gente joven, en esta profesión vas perdiendo mucho el ritmo, sin duda. Cuando Juanjo me daba el pase, antes estábamos comunicados mediante una palanquita, Santa Teresita, bueno no, Mar de Ajó, Santa Teresita y San Clemente del Tuyú. Ahora eso no existe, a veces no nos enteramos lo que pasa en Mar de Ajó, lo que estamos en San Clemente. Pero antes sí, yo recuerdo a Juanjo que decía, estamos en San Clemente adelante Mabel Vivardo, ¿qué pasó hoy por ahí? Y es un déficit que justamente ayer lo hablaba, lo hablaba inclusive con la audiencia al aire, que el gran déficit que tenemos es que no estamos comunicados entre los medios de comunicación a la redundancia de todo el partido de la costa. Si se quiere, hace 30 años atrás o un poco más, con una sola radio estábamos comunicados entre los tres. Hoy en día, viste, bueno, es muy difícil ponerse de acuerdo, juega un rol importante la cuestión económica y bueno, la cantidad de medios que hay, pero habría que intentarlo, habría que no dejar de intentarlo, de que el partido de la costa esté comunicado en todo el partido de la costa, a los vecinos, porque es importante saber lo que pasa de una punta a la otra.